Galilea Montijo rompió las redes sociales con una atrevida foto que compartió hace unas horas, pues la guapa mujer apareció en una atrevida lencería negra luciendo un majestuoso cuerpo. Como parte del famoso hashtag la conductora de hoy subió la imagen de aquel momento en que era soltera desatando las más bajas pasiones de sus seguidores quienes lanzaron todo tipo de piropos. Con más de 36.000 likes Gali dejó en claro que aunque esa imagen ya tiene algunos años no deja de verse espectacular pues hoy en día es una de las más sexys y queridas de la pantalla chica. Cañona, y sigues guapérrima, gacha a cuerpazu, pelasu, todo, que bárbara. G-U-A-P-I-I-S-I-M a mi manita. Recordemos que Montijo se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de México pues su carisma y sencillez la han catapultado como una de las favoritas de la farándula. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!